¡Hola! En esta cápsula de platillo sabio Profeco te mostraremos cómo preparar un exquisito hojaldre de cochinita pibil, una receta que sorprenderá a todos. Bueno, pues prepara lápiz y papel para que apuntes los ingredientes. 600 gramos de pierna de cerdo, 300 gramos de pasta hojaldrada, 150 mililitros de jugo de naranja, un diente de ajo, 150 gramos de jitomate saladez, 150 gramos de cebolla, 2 cucharadas de miel de abeja, 60 gramos de achiote, un huevo, 3 hojas de laurel. Y para preparar la salsa de cebolla morada necesitas 150 gramos de cebolla morada, 2 cucharadas de aceite de maíz, 3 cucharadas de vinagre de manzana, 3 cucharadas de miel, un chile habanero, orégano y tomillo y sal al gusto. ¿Ya apuntaste los ingredientes? Bien, pues ahora te mostraremos cómo preparar este platillo. Paso 1. Muele en la licuadora el jugo de naranja junto con el ajo, el jitomate, la cebolla, el vinagre, la miel, el achiote, el chile habanero, el tomillo y el orégano. Paso 2. Corta con cuidado la carne en trozos. Paso 3. Pon en una olla de presión la carne, las hojas de laurel y la preparación que moliste anteriormente. Paso 4. Déjala cocer y desmenúzala. Paso 5. En una superficie plana y enharinada extiende con un rodillo la mitad de la masa de hojaldre. Paso 6. Con la pasta de hojaldre cubre el fondo de un molde para pie y vierte encima la preparación de la carne. Paso 7. Extiende la pasta restante y cubre el molde. Haz unos cortes o orificios en la parte superior para que escape el vapor. No olvides barnizar la superficie con un huevo batido para que dore. Y paso 8. Hornea a 180 grados durante 45 minutos. Y para hacer la salsa de cebolla morada estos son los pasos. Paso 1. Corta la cebolla en medias lunas. Paso 2. Muele el chile habanero con el vinagre, el orégano, el tomillo y la sal. Y paso 3. Saltea las cebollas en el aceite con la preparación anterior y la miel. Y listo. Hemos terminado nuestro hojaldre de cochinita pibil y ya está listo para irse a la mesa. Ahora solo sírvelo caliente y acompáñalo con la salsa de cebolla morada. Se ve exquisito, ¿verdad? El aporte nutrimental por porción de esta receta es de kilocalorías 524, proteínas 23 gramos, hidratos de carbono 35 gramos, fibra dietética 1.35 gramos, lípidos 33 gramos, colesterol 103 miligramos. Esperamos que te animes a preparar esta exquisita receta. Nos vemos en nuestro próximo platillo Sabio Profeco. ¡Hasta pronto! Vivir mejor. Gobierno Federal.